Aprovechando que el nombre del Titán estaba siendo tendencia, se dio a conocer que México también tiene su propio submarino turístico que funciona para conocer las profundidades del Caribe mexicano, Atlantis. El único submarino de México que te llevará a las profundidades del Caribe, sobre el costo del boleto para navegar en este submarino es de 115 dólares por persona. No es el Titán que podría viajar a más de 3.000 metros de profundidad, por lo que la página web aclara primeramente que la Seguridad de sus pasajeros es lo primordial, de acuerdo a información proporcionada por los guardacostas, en sumergible propiedad de la empresa Ocean Gate, llegaba a una profundidad de 3.800 metros, necesaria para poder ver los restos del Titanic, sin embargo los submarinos turísticos como en Atlantis no sobrepasan los 30 metros de profundidad. Quienes deseen pasar por esta experiencia tienen que cumplir ciertos requisitos para abordar al submarino, bajar y subir dos escalones, por cuenta propia, para Acceder a la navegación, los niños deben de tener una estatura mínima de 90 centímetros y tener 4 años cumplidos.